Laudes de hoy, sábado 27 de mayo, sábado de la séptima semana de Pascua. Señor abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. A Cristo, el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo, venid, adorémosle. Aleluya. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias. Aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios. Y nosotros su pueblo. El rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meriva. Como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba. Y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años. Aquella generación me repugnó. Y dije. Es un pueblo de corazón extraviado. Que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera. Que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. A Cristo, el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo. Venid, adorémosle. Aleluya. Contigo sube el mundo cuando subes. Y al son de tu alegría matutina. Nos alzamos los muertos de las tumbas. Salvados respiramos vida pura. Bebiendo de tus labios el Espíritu. Cuanto la lengua a proferir no alcanza. Tu cuerpo nos lo dice, o traspasado. Tu carne santa es luz de las estrellas. Victoria de los hombres, fuego y brisa. Y fuente bautismal, o Jesucristo. Cuanto el amor humano sueña y quiere. En tu pecho, en tu médula, en tus llagas. Vivo está, o Jesús glorificado. En ti, Dios fuerte, Hijo primogénito. Callando, el corazón lo gusta y siente. Lo que fue, lo que existe. Lo que viene. Lo que en el Padre es vida incorruptible. Tu cuerpo lo ha heredado y nos lo entrega. Tú nos haces presente la esperanza. Tú que eres nuestro hermano para siempre. Cautivos de tu vuelo y exaltados. Contigo hasta la diestra poderosa. Al Padre y al Espíritu alabamos. Como espigas que doblan la cabeza. Los hijos de la iglesia te adoramos. Amén. Mis palabras son espíritu y vida. Aleluya. Te invoco de todo corazón. Respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame. Y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio. Esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche. Meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandamientos dame vida. Ya se acercan mis iniquos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tú, Señor, estás cerca. Y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos. Los fundaste para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Mis palabras son espíritu y vida. Aleluya. Edificaste, Señor, un templo y un altar en tu monte santo. Aleluya. Dios de los padres y Señor de la misericordia. Que con tu palabra hiciste todas las cosas. Y en tu sabiduría formaste al hombre. Para que dominase sobre tus criaturas. Y para que rigiese el mundo con santidad y justicia. Y lo gobernase con rectitud de corazón. Dame la sabiduría asistente de tu trono. Y no me excluyas del número de tus siervos. Porque siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Hombre débil y de pocos años. Demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes. Pues aunque uno sea perfecto. Entre los hijos de los hombres. Sin la sabiduría, que procede de ti. Será estimado en nada. Contigo está la sabiduría conocedora de tus obras. Que te asistió cuando hacías el mundo. Y que sabe lo que es grato a tus ojos. Y lo que es recto según tus preceptos. Mándala de tus santos cielos. Y de tu trono de gloria envíala. Para que me asista en mis trabajos. Y venga yo a saber lo que te es grato. Porque ella conoce y entiende todas las cosas. Y me guiará prudentemente en mis obras. Y me guardará en su esplendor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Edificaste, Señor, un templo y un altar en tu monte santo. Aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Aleluya. Alabad al Señor, todas las naciones. Aclamadlo, todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros. Su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Aleluya. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos, vivimos para el Señor. Y si morimos, para el Señor morimos. En fin, que tanto en vida como en muerte somos del Señor. Para esto murió Cristo y retornó a la vida, para ser Señor de vivos y muertos. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. El que por nosotros colgó del madero. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya. Aleluya. Tercera carta del apóstol San Juan. Yo, el presbítero, al muy querido gallo, a quien amo en la verdad. Carísimo, pido a Dios que en todo prosperes y que goces de buena salud, así como prospera tu alma. Mucho me he alegrado con la venida de los hermanos, y con las noticias de tu permanencia en la verdad, de cómo caminas en ella. No hay para mí mayor alegría que oír de mis hijos que caminan en la verdad. Carísimo, te portas fielmente en todas las obras que haces en favor de los hermanos, aún de los que son forasteros. Ellos hicieron el elogio de tu caridad ante la iglesia. Harás una buena acción en proveerlos de lo necesario para su viaje, de una manera digna de Dios. Ellos se han puesto en camino por el nombre del Señor, sin recibir nada de los paganos. Por eso nosotros debemos acogerlos para ser cooperadores de sus trabajos por la verdad. He escrito algunas palabras a la iglesia, pero Diotrefes, que ambiciona el primer puesto entre todos, no acata nuestra autoridad. Por esto, cuando vaya, lo amonestaré, recordándole las malas obras que hace, habla desvergonzadamente contra nosotros. No contento con ello, rehúsa recibir a los hermanos. Y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe, arrojándolos de la iglesia. Carísimo, no imites lo malo, sino lo bueno. Quien obra el bien es de Dios. Quien obra el mal no ha visto a Dios. Por lo que se refiere a Demetrio, todos hablan con elogio de él, incluso la misma verdad. También nosotros lo recomendamos, y nuestra recomendación, como ya lo sabes, es verdadera. Tengo muchas cosas que escribirte. Pero prefiero no confiarlas a la pluma y a la tinta. Espero verte pronto y hablaremos personalmente. La pasea contigo. Te saludan los amigos. Saluda a los amigos, a cada uno en particular. Palabra de Dios Te alabamos Señor No imites lo malo, sino lo bueno. Quien obra el bien es de Dios. Aleluya A Dios le somos gratos cuando, por causa suya, soportamos penas injustamente inferidas. Quien obra el bien es de Dios. Aleluya De los sermones de los sermones de un autor africano del siglo VI. Los apóstoles se pusieron a hablar en todas las lenguas. Así quiso Dios, por aquel entonces, significar la presencia del Espíritu Santo, haciendo que todo el que lo recibía hablase en todas las lenguas. Hay que entender, queridos hermanos, que se trata del Espíritu Santo por el cual el amor de Dios se derrama en nuestros corazones. Y, ya que el amor había de congregar a la iglesia de Dios, extendida por todo el orbe de la tierra. Del mismo modo que entonces cada persona que recibía el Espíritu Santo podía hablar en todas las lenguas. Así ahora la unidad de la iglesia, congregada por el Espíritu Santo, se manifiesta en la pluralidad de lenguas. Por tanto, si alguien nos dice, ¿Has recibido el Espíritu Santo? ¿Por qué no hablas en todas las lenguas? Debemos responderle, hablo ciertamente en todas las lenguas, ya que pertenezco al cuerpo de Cristo. Esto es, a la iglesia, que habla en todas las lenguas. Lo que Dios quiso entonces significar por la presencia del Espíritu era que la iglesia, en el futuro, hablaría en todas las lenguas. De este modo se cumplió lo que había prometido el Señor, nadie echa el vino nuevo en odres viejos, sino que se ha de echar en odres nuevos, así se conservan las dos cosas. Con razón algunos, al oír que los apóstoles hablaban en todas las lenguas, decían, están llenos de mosto. Es que se habían convertido ya en odres nuevos, renovados por la gracia santificadora. Para que, llenos del vino nuevo, esto es, del Espíritu Santo, hablaran llenos de ardor en todas las lenguas. Prefigurando así, por aquel evidentísimo milagro, la catolicidad de la iglesia, que había de abarcar a los hombres de toda lengua. Celebrad, pues, este día, conscientes de que sois miembros del único cuerpo de Cristo. No lo celebraréis en vano, si procuráis ser lo que celebráis, viviendo unidos a la iglesia, a la cual el Señor, llenándola del Espíritu Santo, reconoce como suya. A medida que se va esparciendo por todo el mundo, iglesia que, a su vez, lo reconoce a él como su Señor. Como el esposo no abandona a su propia esposa ni admite que sea sustituida por otra. A vosotros, hombres de todas las naciones, que sois miembros de Cristo, que constituís el cuerpo de Cristo. La iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, os dice el apóstol. Sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos por mantener la unidad del Espíritu, con el vínculo de la paz. Fijaos que al precepto de la mutua tolerancia añade la mención del amor. Y cuando habla de la solicitud por la unidad hace referencia al vínculo de la paz. Tal ha de ser la casa de Dios, edificada con piedras vivas, para que el padre de familia se complazca en habitar en ella. Y sus ojos no tengan que contemplar con disgusto su división y su ruina. De los sermones de un autor africano del siglo VI. Dios, que conoce los corazones, ha dado su Espíritu a todos los pueblos, igual que a nosotros. Y no ha establecido diferencia alguna entre ellos y nosotros, pues ha purificado sus corazones por la fe. Aleluya. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que los seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba. El mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro dice a Jesús, Señor, ¿y este, qué? Jesús le contesta, Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino, Si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo. Aleluya Bendito sea el Señor, Dios de Israel Porque ha visitado y redimido a su pueblo Suscitándonos una fuerza de salvación En la casa de David, su siervo Según lo había predicho desde antiguo Por boca de sus santos profetas Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos Y de la mano de todos los que nos odian Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres Recordando su santa alianza Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham Para concedernos que, libres de temor Arrancados de la mano de los enemigos Les sirvamos con santidad y justicia En su presencia, todos nuestros días Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor A preparar sus caminos Anunciando a su pueblo la salvación El perdón de sus pecados Por la entrañable misericordia de nuestro Dios Nos visitará el Sol que nace de lo alto Para iluminar a los que viven en tiniebla Y en sombra de muerte Para guiar nuestros pasos Por el camino de la paz Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Aleluya Yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo Aleluya Nosotros, que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo Glorifiquemos al Señor Junto con todos los bautizados Y roguémosle Señor Jesús Santificanos en el Espíritu Envíanos, Señor Tu Espíritu Santo Para que te confesemos ante los hombres como Señor y Rey nuestro Señor Jesús Santificanos en el Espíritu Danos una caridad sincera Para que nos amemos mutuamente Como buenos hermanos Señor Jesús Santificanos en el Espíritu Dispón con tu gracia el corazón de los fieles Para que acojan con amor y alegría los dones del Espíritu Señor Jesús Santificanos en el Espíritu Danos la fortaleza del Espíritu Santo Y haz que se inivigoricele que en nosotros está enfermo y débil Señor Jesús Santificanos en el Espíritu Bajo el impulso del Espíritu Santo Que ora en nuestro interior con gemidos inenarrables Dirijamos al Padre la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Concedemos Dios Todopoderoso Seguir siempre realizando en toda nuestra vida El espíritu de estas fiestas pascuales Que hemos celebrado Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén